Durante las lluvias registradas en los últimos días en el departamento del Valle del Cauca hay alerta por creciente súbita de ríos en varios municipios de la región. En total son 14 municipios del departamento donde se han registrado dificultades debido a las lluvias de los últimos días. En las últimas horas se incrementaron en el Valle del Cauca las lluvias, aproximadamente 26-27 municipios con lluvias fuertes, otros con lluvias leves. Hemos tenido en el último día prácticamente 24 horas de lluvia, hemos tenido municipios como Alcalá, Río Frío, especialmente con inundaciones en algunas viviendas. Estamos en el Cerrito, también la quebrada de la onda, un seguimiento muy especial. Igualmente estuvo en Cali con los aguaceros, los ríos Meléndez y Cañavera lejos, lo cual aunque están altos no hay ningún riesgo de que se haya una situación de calamidad sobre estos ríos. Funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca adelantan acciones de prevención con la comunidad e integrantes de los organismos de socorro y demás autoridades en las zonas afectadas por la segunda temporada invernal del año. Los demás municipios con lluvias también no tan fuertes como los municipios del norte del valle especialmente, pero sí una de las grandes complicaciones que tenemos en este momento son las vías que se encuentran en mal estado, con demasiado derrumbe en muchos municipios, especialmente en Ginebra, donde ya se llevó maquinaria, pero hoy tenemos unas peticiones sobre el mismo tema en municipios como Versalles y Antrujillo. Gestión del Riesgo adelanta monitoreos a los ríos Tuluá, Guadalajara, Dagua y Anchicayá.